¡Ya! ¡Sua! ¡Miche puto! ¡Di va a tomar el cabrón! 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 Bueno, pides algo más, mía. Parte de una lucha de campeonato. Ahí está el campeonato. Soy campeón. No quiere. ¡Órale! Pero, bajo mis reglas, la gente ya se cansó de estar viendo luchas normales, luchas sencillas. No vamos a ponerle jugo a esto. Que se vean máscaras rotas y sangre. ¡Ya chingas tus manos, perro! ¡Ya, perro! ¡Ya estuvo bueno, güey! ¡Ahora, cuando quieres! ¡Cuando quieras, aro! ¡Cuando quieras! ¡Que salas a la madre del chingue! ¡Cinco a la madre del cabrón! ¡Cinco a su madre! ¡Que la pena se ve! ¡Cinco a la madre del cabrón! ¡Ahora estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cinco a la madre del cabrón! ¡Cuando quieras! ¡Tengo que llegar a los supernos con las máscaras! ¡No, pero ya están ahí! ¡Ya! ¡Que nos pongan la fecha y le firmamos que sea hombre el pinche mugroso. Porque si esto sigue igual, lo voy a tener que ir a buscar a la Bucaneros o a donde sea necesario para allá que me firme el cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias!